Eliminatorias 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 Vamos a hacer el bloque. Muchísimas gracias por el aplauso. Mañana será su presentación. Eliminatorias Eliminatorias Sí Si no queremos la Rebelda Eliminatorias Suscensión Si no has esta La fe... La fe... La fe Aut første... nos acercamos por favor y ahora si subimos todos los participantes todos por favor perfecto, aquí están todos en el escenario chequen, para hacer solamente una presentación libre sin nada de por medio, solamente exhibición chequen, chequen el talento que ya tienen nuestros participantes esto solamente es una exhibición una probadita de lo que nos espera el día de mañana en el primer bloque de nuestro campeonato de cosplay donde ellos darán todo por el todo para llevarse este título de campeón en Imagina Nova chicos, muchísimas gracias fuerte el aplauso a todos los participantes no lo olviden ellos están en la zona cosplay también y mañana gracias a todos los participantes